Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor gesta jamás contada. A través de sus páginas el lector podrá encontrar historias de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. Es lícito que Pedro Sánchez gaste tanto dinero en formar su nuevo gobierno. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Un nuevo gobierno que está preparando Pedro Sánchez y que está tomando decisiones más bien en función de una serie de características, no sé, de partido más que de gobierno. Por ejemplo, creará un nuevo ministerio, un ministerio de nueva creación que será de seguridad social, inclusión y migraciones. Son competencias que se separan de trabajo para que no caigan en manos de Podemos. Es decir, el motivo que le lleva a nombrar a este hombre que ven en la imagen al titular de este nuevo departamento, José Luis Escrivá, es eso. José Luis Escrivá actualmente es el presidente de la AIREF, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Y él será el titular de este nuevo ministerio de seguridad social que, como les decimos, se separa de lo que es el de trabajo. Más cosas. José Luis Ábalos, por ejemplo, sigue al frente de fomento, aunque eso sí, no cambia de competencias, pero sí cambia de nombre. Se llamará Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. La ministra de Exteriores es nueva. Ministra de Transportes, Unión Europea y Cooperación será Arantxa González Laya, subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional. El nuevo ministro de Sanidad es Salvador Illa. Es hasta ahora secretario de organización del PSC y ha sido uno de los principales artífices del acuerdo de investidura con Esquerra Republicana. Es la cuota catalana de los socialistas del PSC de Cataluña, como saben, partido con mucho poder dentro del PSOE. Abandonan el gobierno. Bien, pues Joan Guirao, de Cultura. También se lleva María Luisa Carcedo, de Sanidad, y Dolores Delgado, de Justicia. Son tres ministros que abandonan el Consejo. La jueza Victoria Rossell, por ejemplo, que es de Podemos, será la nueva delegada del gobierno para la violencia de género. Y son las novedades que se han ido desgranando a lo largo del día. ¿Cómo les decimos? Quizá lo más llamativo, la creación de este nuevo ministerio, de nuevo cuño, el de Seguridad Social, en un afán clarísimo de que la caja de la Seguridad Social no caiga en manos de Podemos. ¿No, Lorenzo? Parece que es evidente la maniobra. Yo así lo veo y ya no, al principio del programa lo hemos celebrado, porque, bueno, quienes no creemos en el comunismo pensamos que cuanto menos poder tenga y acapare... Yo no. Bueno, es verdad. Yo lo he celebrado. Creo que así va a suceder y, por lo tanto, pues bueno, a pesar de que el número de ministerios es mayor, yo creo que tienen un perfil bastante técnico los nuevos ministros y ministras y que, bueno, pues el diluir la fuerza, como decimos, de Podemos, a mí me parece que es importante. Importante en aras a conseguir que, bueno, pues que este país siga funcionando. Por otro lado, también lo hemos comentado, o yo lo he comentado, que no me extrañaría que Pedro Sánchez, pues, engañase a Pablo Iglesias, engañase a Podemos y engañase a los golpistas. Claro, se pueden encontrar la situación de que prescinda de ministros, prescinda de sus políticas, haga caso omiso de casi cualquier planteamiento. ¿Qué van a hacer? ¿Montar una moción de censura? Es muy difícil. Por lo tanto, una vez le han dado las llaves del gobierno, y este sabe de esto, de pocas cosas habrá más, pero de esto yo creo que sabe un rato, pues va a ser muy difícil poder afrontar o ponerse directamente a quien realmente puede poner y deponer a los propios ministros. O sea que yo creo que esto es el comienzo de lo que Pedro Sánchez, que ha tenido que estar muy callado y ha dicho y ha tenido que, yo diría, tragar algún sapo que otro durante todas estas últimas semanas o meses, yo creo que poco a poco se irá resarciendo. Y mi opinión es que este gobierno no va a durar poco, como dicen los demás, sino que se va a quedar solo, que es distinto. Pedro Sánchez, con ayudas puntuales de uno y otro partido, probablemente se acerque mucho al final de la legislatura. Bueno, yo, por empezar por lo último que has comentado, yo ahí sí tengo una opinión diferente. Yo he mantenido y sigo manteniendo que no creo que sea una legislatura larga y no lo creo porque hay que no solo formar gobierno y haber podido investir finalmente a Pedro Sánchez, sino que ahora hay que gobernar y hay que legislar sobre todo. Es cierto que cuando se aprueben los presupuestos, una buena parte estará ya bien afianzada y con los presupuestos en marcha, bueno, pues el gobierno tiene la cintura suficiente para poder seguir en el sillón bastante más tiempo. Llevamos tres años. Sí, pero insisto, hay que sacar leyes y Esquerra le va a mirar muy de cerca con sus cuitas partidistas, nunca mejor dicho. Podemos, que ya nace, igual que nació el abrazo que llamábamos del oso, algunos, pues bueno, con ilusión por parte de ambos personajes, yo creo que hay uno ya que se ha desilusionado, que es Pablo Iglesias, y no parece que en círculos cercanos el enfado empieza a ser notable, puesto que, bueno, como dices, es verdad que aquello que se le prometió, pues ha quedado en mucho menos, y prueba de ello, pues es el Ministerio este de la Seguridad Social para desgajarlo del que le iba a dar a Podemos. Por tanto, bueno, un gobierno muy fragmentado y un gobierno donde para legislar va a necesitar los apoyos de sus socios de gobierno, y que yo tengo muchas dudas que salgan las leyes, sobre todo las fundamentales, adelante, como pueda ser incluso la reforma laboral, que tantas veces están diciendo que, bueno, pues que va a ser su motor, ¿no?, su caballo de batalla que quieren llevar a cabo, ya veremos a ver si no hay enfrentamientos entre grupos, y al final, pues si no cae en una moción de censura, que tú lo has dicho un poco por refilón, y que incluso dices que se te antoja complicado, más complicado se antojaba la de Rajoy. No, bueno, yo no lo veo tan positivo como tú, vamos, tan viable. Pero fíjate una cosa, la de Rajoy es exactamente la del gobierno de ahora, es decir, no, es que ahora tendría que Podemos unirse con el Partido Popular y con Vox para hacer una moción de censura, es decir, ¿puede darse el caso? Aritméticamente, sí, políticamente, es imposible. Políticamente, hemos visto tantas cosas que no se creían posibles, y se han dado, digo en política, y más en política interna, que yo, de verdad, Lorenzo, me creo ya todo. Desde luego, yo no creo que se vaya a agotar los cuatro años de legislatura. Y en cuanto a los ministros y las carteras ministeriales que hoy comienzan, vamos a dar margen de, por lo menos, los 100 días famosos de estas carteras, para ver qué capacidades tienen, sobre el papel, es verdad que son técnicos y parecen, bueno, pues en general gente con espaldas, y lo que tienen que hacer ahora es trabajar por España y por los españoles, por el interés general de España y de los españoles. Si esto es así, pues vamos a ver cuánto dura, es mi opinión. Bueno, para mí, te hago simplemente un matiz, mi única esperanza es que en estos 100 días, como tú dices, termine de reírse en la cara de Pablo Iglesias y de los golpistas. Ojalá lo hagan, porque es la única vía que veo yo para la salvación de España, para no acabar en el caso. Que salte por los aires. Claro, pero no, no, no saltará probablemente por los aires, por lo que yo acabo de decir. Ya, ya, por eso. Pero la esperanza no es que este hombre de repente recapacite, no, 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 es que termine de reírse en la cara de Pablo Iglesias y de los golpistas. Ahora voy y no te nombro. Cosa, o casi, casi, no creo que llegue a tanto, pero casi. Cosa, os lo digo de verdad, a mi modo de ver, cosa francamente probable. O perfectamente posible, por ser más exactos, perfectamente posible. Vale, sí, brevemente comentar del, a mí me preocupa como profesional de la sanidad que soy, empresario del sector de la sanidad, es investigador y sigo siendo en el sector privado del sector sanitario, todas mis familias del sector sanitario, pues me preocupa especialmente el nombramiento de Salvador Illa, y me vais a permitir que tire para mi lado profesional, porque un licenciado en filosofía que no tiene la menor experiencia en el sector sanitario, con las complejidades enormes que tiene este sector, que hay que haber trabajado en él para conocerlo. Pero vamos a ver, los ministros son políticos que se ponen al frente de una cantera de temas, y vamos a ver, el ministro de industria tendría que ser ingeniero industrial. Debería, debería, debería. Pajín que era, vamos a buscar el currículo, a ver si lo encontramos. Estaba en una escuela de flamenco en Andalucía. Es una visión, yo coincido con Javier, que es una visión elitista de la política. La filosofía de la sanidad es la que va... No, 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 me parece un tema muy interesante, ahora vamos al tema que te ocupa de la sanidad, pero quédate con el marco al que estamos acostumbrados en España. Los políticos son señores que, bueno, muchos han hecho derecho o alguna otra carrera, algunos ni siquiera eso, y que de repente un día les hacen ministro de Fomento, al día siguiente les hacen ministro de Exteriores, al día siguiente les hacen ministro de Sanidad. ¿Y qué cualificación tienen respecto a cada uno de los sectores? Yo, Yolanda Díaz, que es una persona con una trayectoria de izquierdas larga, pero ha sido abogada laboralista, mucha relación con el sector sindical, pues bueno, esta persona que vaya a ser ministra de Trabajo, pues me parece normal, porque tiene experiencia en ello. Es poner una sindicalista al frente de Trabajo, forma parte de la estructura de los agentes sociales. Ella tiene su visión ideológica, como es lógico, de izquierdas, muy relacionada con el sector sindical, pero tiene muchísima experiencia para ponerse al frente del Ministerio de Trabajo. Pero este señor, yo de verdad, que conozco el sector sanitario a fondo, las complejidades que tiene este sector, una persona que no pertenezca a él, ni se las puede imaginar, la misión de un ministro es impulsar los cambios necesarios en el sector que depende de su ministerio para que las cosas funcionen mejor. Y si se mete alguien que no tiene ni idea, ¿qué tipo de cambios va a impulsar? ¿Ninguno? Pero discúlpame, porque yo del sector sanitario también lo conozco, he estado años trabajando en el sector hospitalario, y eso que dices, históricamente, ha sido siempre así. Quiero decir, tú sabes perfectamente que muchas veces los, vamos a poner ahora si quieres, gerentes de hospitales, para no llevarlo mucho más allá. Hay muchos gerentes de hospitales en este país que yo conozco, que de medicina, vamos, no son ni licenciados en medicina, pero de medicina saben, como yo, es decir, poco o nada. Pero algunos tendrán experiencia en gerencia hospitalaria y otros no. Y otros no. La gran pregunta es, ¿el ministro de Sanidad tiene que ser médico? Ana Pastor lo era, por ejemplo. A mí, es que esto que has comentado, yo siempre he dicho que los ministerios deberían de estar gestionados por personas con, bueno, pues experiencia profesional, al menos, cuando no formación, afina al ministerio que van a gestionar. Entonces, al astronauta, ¿cuál le ponemos? El astronauta, pues el astronauta... Bueno, él es un científico. Es científico. Entonces, si le cuadraba ciencia. Estaba en ciencia y universidades. Y un astronauta tiene que tener muchos conocimientos científicos. Brevemente, al respecto, hablando que vamos a entrar al otro, que es más importante, eso era una realidad en un mundo donde la sociedad era diferente. Y recuerdo aquí que el gran héroe de la Guerra Fría, del capitalismo, sobre el comunismo, que es Ronald Reagan, era un mal actor, pero malísimo, de Hollywood. Y según dicen algunos, fue uno de los mejores presidentes. Algunos. Entonces, en fin, y hay ejemplos montones al respecto. Pero volviendo al tema que Javier nos marcaba del gobierno, yo sí le deseo a este gobierno que, por lo menos en 100 días, tenga suerte y haga cosas importantes. Creo que el gran vencedor, a nivel, aunque luego Pedro Sánchez es súper maquiavélico y es una persona muy astuta, pero yo creo que Pablo Iglesias ha sido un gran vencedor porque ha evitado que fuéramos a unas elecciones. Y si encima... Pablo Iglesias, y tanto que es un gran vencedor, se ha arreglado la vida, el hombre. No, no, no. La suya es la de su familia. Bueno, me refiero... Tiene la hipoteca pagada gracias a esto. Me refiero a que si tu ex, tu amigo, la abuela y todos se ponen contra ti y además vences, es un éxito importante a nivel personal, digo, de Pablo, en una trayectoria donde todo... Y las personas que en el ejercicio de nuestra responsabilidad... Ahora vamos a ver, perdona, ¿qué precio deja la familia? En tu metáfora que estás haciendo. ¿Qué precio deja la abuela a España? Bueno, pero quiere decir que... Esta victoria de ellos. No, pero las personas que estamos en esa mesa, algunos de nosotros, en el ejercicio de nuestra responsabilidad, es política, sindical y sociales, hemos sido objeto de ese tipo de, digamos, complot de familia y muy poca gente sale de ese tipo de complot de familia y encima logra, en el último extremis, buscar el penalti y el gol. Dicho esto... Pues fíjate, hoy se han ido a juntar dos almas gemelas, porque a Pedro Sánchez le tiraron de la calle Génova por la ventana y el tío volvió a entrar por la puerta, subió hasta la última planta y se hizo con el control. Y ahora es presidente del gobierno. Sí, pero no, pero... Y a Pablo Iglesias... Son cosas diferentes. Se consistía en apoyar a los gobiernos de los socialistas, pero la condición era que Pablo Iglesias no estuviera y ahora es vicepresidente del gobierno. No, no, pero... Eso es conseguir posibles. Son cosas diferentes, vamos a ver. Pedro Sánchez, como bien ya se ha dicho, y lo han dicho muy bien, tiene claro que cuando lleguemos al minuto 45 hará un cambio y cambiará todo el equipo y dirá que están insultando desde la grada a alguien para que se anule el partido. Eso lo tiene claro. Pero mientras tanto, sí hay que reconocer que por parte de Podemos, en este caso por parte de Pablo, de Irene Montero y las personas que están, tienen al menos idílicamente una visión de gestión de un cambio social que Pedro Sánchez no tiene porque ha pactado con todo el mundo y a todos no les va a dar nada. Eso es tu opinión. Ni les va a dar a los nacionalistas. De la que se puede discrepar ampliamente. Se puede, claramente. Pensar que Pablo Iglesias tiene un modelo de sociedad... Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. El castrista, el castrista, el moralista... Que nos puede gustar o no, pero lo tiene. Sí, sí, por supuesto. Pero Sánchez no tiene ni a favor ni en contra. Es su propio interés. No es otra cosa. Y además no es que lo digamos nosotros. Es que es evidente. Es decir, hay cosas que tú puedes decir, bueno, esa persona está errada, el otro no está bien. Pero es que este ni está errado, ni está bien, ni se le espera. Es curioso en esta mesa, la verdad, con sensibilidades e ideologías diferentes que estoy atisbando. Y sin embargo, estamos de acuerdo en que Pedro Sánchez es el único que solo mira para sus intereses y que es maquiavélico. Porque a ti te veía afirmando con la cabeza, tú lo estás comentando y a Lorenzo ya conozco su opinión. Y si va a engañar a Pablo Iglesias y va a engañar también a Izquerra, es porque es un tipo muy astuto. O porque no conoce la vergüenza, perdona. Que es que hay gente simplemente que no podría pasar por eso. Hay que reconocer que es astuto. Vamos a ver. Hay que reconocer que también es astuto. Pero que en este momento Podemos, a través de las personas que van a formar gobierno, que es la primera vez en España que se forma un gobierno parecido. Un gobierno que no es de unidad popular, como están hablando, sino es un gobierno de coalición. Que nunca se ha dado la democracia española. Este es un sistema de gobierno en que por primera vez es un gobierno de coalición. Y es muy peligroso, y ya le digo al compañero, la idea de que solo una forma de gobierno es legítima. Porque esa atmósfera lo que hace que al final los votos de personas que bolivarianos como tú los llamas, suban. Porque si la única forma de gobierno sea legítima es una... Todas las formas de gobierno en España de las personas que se han prestado son legítimas. Y esta forma de gobierno en coalición entre PSOE y Unidos Podemos es tan legítima como la que UCD tenía en su día con los votos. No, 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 por alusiones. ¿Por qué dices que yo he dicho que es ilegítimo este gobierno? Pregunta primero. Bueno, es un oxímoro. No entremos en... No, no, ¿por qué dices eso? No, no. Vamos. Tú dices, el compañero, te refieres a mí, me imagino, ha dicho que este gobierno no es legítimo. Digo, ¿por qué dices que yo digo que este gobierno no es legítimo? No, he dicho que la inspiración de alguna de tus frases inspira a pensar eso. Bueno, pues entonces, para que nadie se vea inspirado a pensar eso, déjame decirte una cosa. Este gobierno es tan legal y tan legítimo como cualquier otro. Legítimo es decir, señores, por favor, votenme que voy a hacer de España una nueva Cuba. Bien, eso es legítimo, e incluso legal. Legítimo es decir, quiero instaurar un régimen como el chavismo en España. Sería legítimo si te votan y, por supuesto, legal. Simplemente yo advierto de que eso puede pasar. Y habrá mucha gente que cree que, al haber votado a Pedro Sánchez, pues no pensaba que se iba a dejar, al final, embaucar. Ya estamos viendo que quizá no ocurra así, por eso yo abro un poco la luz o la esperanza, por gente que no cree en la idea de España, absolutamente para nada, de un presidente o de un candidato que se acabó envolviendo con un escenario, con una bandera detrás, en un escenario en Cataluña, con IZ en el propio escenario, que probablemente haya sido la bandera más grande que se haya extendido en un mitin político. Hablo de Pedro Sánchez, gente que votó al Partido Socialista, probablemente creyéndose o confiando en España como una idea de nación única. Y, por supuesto, muchísima gente que se considera es así socialdemócrata, que le puede parecer tan terrible el régimen de Pinochet como el de Fidel Castro. Pues bueno, resulta que ha pactado con alguien que admira el régimen de Fidel Castro. Por tanto, yo no he dicho que sea legítimo o ilegítimo, lo que estoy diciendo es que cabe esa posibilidad, y que habrá mucha gente que probablemente se sienta engañada, y que la esperanza, la única esperanza, al menos que cabe albergar dentro de mí, es que de la misma forma que ha engañado a millones y millones de votantes, pues probablemente, porque está en su propia, creo yo, condición natural, en su ADN, como la famosa fábula de la rana y el escorpión, o sea, este hombre probablemente necesita engañarse hasta a sí mismo para poder sobrevivir. Por lo tanto, engañará, yo creo que acabará engañando... Que confías mucho en su engaño, sí. Yo confío mucho en su capacidad de engaño, os lo digo de verdad. Por entrar un momento a separar... El vino del perfume. Bueno, no sé si... Yo voy a utilizar más la legitimidad, que lo he dicho aquí otras veces, de origen. Eso es legítimo, puesto que le han votado, y Lorenzo lo ha subrayado y ya está. Ahora vamos a la legitimidad en ejercicio. Cuidado, no todo gobierno que está votado, bueno, de forma legal, y por tanto tiene la legitimidad de origen, luego tiene legitimidad en ejercicio de sus funciones. Hitler le votaron. No voy a hacer yo aquí, por supuesto, un paralelismo de Hitler, y el nazismo solo faltaba con lo que pudiéramos tener. Porque dio un golpe de Estado. Con lo que pudiéramos tener. Desde el Estado dio un golpe de Estado. Exacto. Bueno, pero lo que quiero decir es que una vez que hemos votado, hemos votado a la sociedad española, a un gobierno al que se haya querido votar libremente y por tanto es legítimo, vamos a ver en el ejercicio de sus funciones cómo legislan. ¿Qué legislan? Porque claro, si se saltan las leyes, si se saltan la Constitución, si están para gobernar, en vez de para gobernar por intereses de España, como antes decíamos, están para romper España, pues ¿qué quieren que les diga? No los diré yo, lo dirán los jueces y los tribunales, que eso no es legítimo, no es legal, y por tanto ahí la legitimidad de ejercicio no valdrá. Claro, pero España tiene unas instituciones que son las que, de alguna forma, tutelan, controlan y también gestionan la democracia. La broma está en que cuando se pone un énfasis excesivo y mediático sobre una determinada situación política, lo que se hace es generar en gente que tenía 10% de votos, en un veintitantos por ciento de votos, porque constantemente se está aludiendo a una situación catastrófica que a lo mejor beneficia a algunos, pero obviamente las elecciones han demostrado que ni al PSOE le salió bien llevarse a Franquito del barrio del Valle de los Caídos, le salió al revés, o sea, todo lo que pensaban que iba a ser, le salió al revés. Entonces, yo creo que el plantear apocalipsis, situaciones apocalípticas, no beneficia a esa España por la cual dices tú que tienen que trabajar. De todas formas, lo de criticar o de... De hecho, la política es una parte de la Biblia muy interesante, pero que yo no utilizo para hacer la metáfora política. ¿Por qué? Porque yo ya dije aquí también, si el problema es que unos que no votamos, vamos, que no votamos, que no pertenecemos a ningún partido político, como es mi caso, que no me paga ningún partido político, el tema es que les puedo molestar a todos por igual. Es decir, que yo puedo hacer una crítica de esta situación política que, por cierto, no ha empezado todavía a andar, yo estoy haciendo un análisis de qué puede suceder, como en otros momentos políticos, hice crítica política de otro gobierno. O sea, yo no voy a una situación catastrófica o apocalíptica, yo lo que atisbo son, bueno, pues riesgos en lo económico, en lo político y en lo social, con este gobierno en coalición, porque la coalición de este gobierno, no olvidemos, no cree en esas instituciones de control que tú nombrabas, por ejemplo. Entonces, si hay algo bueno, lo señalarías. Sí, por supuesto. No, no, y lo hago. Bien, bien. Bueno, sí, sí, sí. Me gustaría comentar, Lorenzo, que es que yo veo una cierta contradicción en esto que estás diciendo, con el hecho de que la gente de Podemos les llama bolivarianos, pero luego han entrado en un gobierno cuyo presidente tiene reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Yo veo ahí cierta contradicción. Ya le costó reconocerlo. Tan bolivariano no será. Pedro Sánchez, ¿eh? Estoy esperando a ver que... Pero se ha reconocido, Juan Carlos, se ha reconocido que España ahora son ocho naciones, ¿cómo no va a reconocer a Guaidó? Pero estamos hablando... Ya, ya. Por la Moncloa reconocerá a Guaidó como presidente de la Casa Blanca. Pero vamos a ver, esto es la oposición venezolana. ¿Cómo crees tú que cuadra lo que has dicho con que este gobierno tenga reconocido a Juan Guaidó? Juan Carlos, esto ya te lo explico yo. En este gobierno que reconocía a Juan Guaidó no estaba Podemos, estaba Pedro Sánchez. Pero ahora están en un gobierno que lo tiene reconocido. Ya lo tienen asumido, a ver si ahora le quitan el... No he visto que hayan exigido eso como condición para entrar. No lo sé, como todos los pactos son secretos, a lo mejor fueron aparte, no lo sabemos. Bueno, habrá que verlo. Y a Pedro Sánchez se lo reconoció, pero le costó reconocerlo, tuvo que empezar a reconocerlo medio mundo... No vi yo grandes esfuerzos. ...hasta que se inició a reconocerlo porque no tenía ninguna ganas de reconocer a Guaidó. Pero en fin... Javier, pero a mi modo de ver, ¿sabes por qué? Porque si a Pedro Sánchez no sabe ni quién es. Pero es que yo creo que hasta Pablo Iglesias ahora también tanto le da. Claro. Porque ahora tiene algo mucho más importante que el régimen bolivariano. Claro. Ahora ya tiene... El legal a pagar. El machito garantizado. Claro, claro. Por eso... Que por cierto, un vicepresidente del gobierno cuando deja de ser vicepresidente, ¿qué le queda? Yo he leído en un meme, no sé si es verdad, no sé si es verdad, sí, me lo acabo de... Porque un presidente del gobierno si le queda... Si no tú... Vamos a ver, vamos a ver. Si yo no tuviera... Es decir, si yo considero... Le diera a esto toda la legitimidad o toda la credibilidad, gracias por la ayuda del mundo, no te diría cuál es la fuente. He dicho un meme precisamente porque viene de allí. ¿Qué ha dicho el meme? Que quede claro, un meme. Es que yo no creo que sea cierto. Que cobran 80.000 euros... De por vida. De por vida. Yo tengo entendido que según el estatuto del presidente sí establece que cualquier expresidente del gobierno tiene categoría de presidente toda la vida, salario, secretaria, coche oficial y chofer. Y despacho, sí. Y despacho. Eso para quien ha sido presidente del gobierno. Los vicepresidentes yo creo que no. Yo tampoco lo sé. No sé si es esa paguilla de dos años o no sé qué compensatoria. Yo tampoco lo sé. No sé si es el caso para ser justos y te estoy también oyendo aquí y yo lo iba a decir. Esto es un mal de la ley electoral en general y de las leyes que se han dado los propios políticos. O sea, no de este gobierno porque antes ya existía a estas prebendas. Antes de que le introduzcas el matiz moral del mal eso era antes también con Alfonso Guerra, ¿no? También era con... ¿El qué? Eso que estás diciendo tú. Sí, sí, sí. Era con otros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que como no había memes entonces para ellos no sé, entiendo o no. Aboy, que estamos hablando de algo... Ustedes perdonarán. Estamos hablando de algo que desconocemos. Me comprometo la próxima ocasión a estudiarme el tema y les traigo el dato porque ninguno de la mesa me saca de dudas. El único que ha hecho una aportación es Lorenzo y ha citado la fuente advirtiendo que no necesariamente es fiable. Yo creo que no lo es y por eso le digo que yo no lo sé pero bueno, que lo vamos a averiguar. Lo que sí te puedo garantizar lo que es el estatuto del presidente que sí lo conozco. Pero yo creo que los vicepresidentes no tienen ese salario de por vida después de haber ejercido el cargo. Bueno, ¿y cuál sería...? Yo pienso que si alguien ha ejercido de vicepresidente o de presidente dentro de España no de las ocho de España porque no existen ocho Españas existe solo una debería poder arreglo a la ley cobrar la compensación que pone la ley. La compensación que ponga la ley que ya averiguaremos cuál es y por tanto hablaremos. Esperemos que Pedro Sánchez tampoco la modifique. No creo que tenga tanto poder para hacerlo. En fin, de lo que sí nos estamos preguntando hoy y les preguntamos a todos ustedes si es razonable que Pedro Sánchez esté incrementando el gasto del nuevo gobierno. Si ustedes creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41. Pequeña pausa y hablamos de lo que pasa con Kim Torra que como saben está inhabilitado para ser presidente de la Generalitat. Ahora les contamos. Por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña yure y soberana. Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rapido. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en un apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa venicina una crisis de unas dimensiones extra-torfe. En el Distrito Televisión La Luz Oriental Obra Cinematográfica se transmitirá en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. ¿Qué? ¿Les apetece una fabada asturiana o unas faves con almejas? Sin lugar a dudas, el mejor sitio que les puedo recomendar, Restaurante Ferreiro, en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, ya saben, esas pequeñas alubias verdes de un sabor de lo más suave en el paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. También, los mejores pescadores, como la berluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Un restaurante para toda la familia y también para todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es rícito que Pedro Sánchez incremente el gasto del nuevo gobierno? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Y hablemos de Cataluña porque resulta que el Tribunal Supremo ha confirmado la inhabilitación del presidente de Cataluña, Quim Torra, como diputado del Parlamento al estar condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a no ejercer cargos públicos efectivos ni de gobierno por delitos contra la administración, aunque la sentencia no se afirma. Ahora, la pelota está en el Parlamento de Cataluña que será el que debe elegir un nuevo presidente entre los diputados de la Cámara. Quim Torra ha dicho que la decisión del Supremo es una vulneración a la soberanía del gobierno catalán. La decisión del Tribunal Supremo es una nueva vulneración grave y inacceptable de la soberanía del Parlamento que va ratificar en la sessión plenaria del pasado 4 de gener la nueva condición de diputado y de presidente de Cataluña. Desde Ciudadanos, sin esa rimada, se ha dicho que Quim Torra ya es expresidente y exdiputado del Parlamento de Cataluña. Ya no es presidente, es expresidente y exdiputado de este Parlamento y Sánchez puede sacar a todos los defensores de Torra que quiera que Torra no puede seguir siendo presidente y no hay más que hablar porque Sánchez no está por encima de la justicia. Y desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toredo ha dicho que mientras sigue en su cargo sigue siendo un usurpador. Usurpador al frente de la Generalidad de Cataluña. Cataluña tiene que tener un presidente no ya legítimo sino legal y no tiene ni una cosa ni la otra. Yo comprendo que para el señor Sánchez esto no sea un digamos trago agradable en la medida en que no es fácil hacer cumplir la ley cuando los socios, los aliados que te han hecho presidente son precisamente los que violentan la ley. Pero ¿qué remedio? Él lo va a tener que hacer como he dicho es su primera obligación democrática y constitucional porque además de lo contrario se estaría colocando él mismo contra la ley y como blanco de la ley. Y por completar el mapa judicial de Cataluña decirles que el juez Pablo Llarena tiene previsto solicitar al Parlamento Europeo el correspondiente suplicatorio para proceder contra los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín que como saben han podido acreditarse como eurodiputados. En fin ¿qué es lo que va a pasar en Cataluña? Da la impresión clarísimamente a Bui tú que conoces bien en la zona de que Quim Torra tendría que irse a su casa a hacer las maletas en la caja y dejar el Parlamento de Cataluña y el acta de diputado ¿no? Bueno la sentencia está recurrida no es firme Bueno pero el Supremo ha dicho que de momento está inhabilitado y bueno está inhabilitado para ejercer como presidente para ejercer cualquier cargo público cualquier cargo público pero incluido diputado en el Parlamento entonces tiene el Parlamento de Cataluña es el que tiene que ratificar o elegir otro nuevo el Parlamento de Cataluña tiene que elegir un nuevo presidente que en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña si es necesario que sea diputado del Parlamento así como en España en el Congreso de los Diputados no es necesario que lo sea en el Parlamento de Cataluña sí tiene que ser un diputado esa es la obligación del Parlamento elegir un nuevo presidente pero Quim Torra está inhabilitado y las medidas cautelarísimas que había solicitado han sido denegadas es decir que está inhabilitado cuando salga el recurso el recurso está todavía en marcha es igual bien en este caso yo creo que hay una cuestión que es evidente que es que la justicia ha fallado y hay que respetarla y también tenemos que tener en cuenta que este proceso donde la justicia le saca las castañas de fuego a los políticos es un proceso que es interesante hasta un cierto límite ¿os acordáis? cuando estudiamos la Revolución Francesa hubo una época en que Robespierre y los demás se habían puesto al frente del proceso precisamente por esa situación que se daba es que los jueces mandaban detener o hacer entonces al final la gente vota y su voto no tienen alguna vez muchas veces la gente siente que su voto no tiene una representación por ejemplo esa señora que ha salido del Partido Popular una señora muy guapa y muy interesante prácticamente está desaparecida del mapa electoral en Cataluña y en esas rivales ganó unas elecciones muy bien ganadas pero luego no pudo hacer nada con ellas y ahora resulta que el muñeco que puso que puso Puigdemont la persona que representaba a Puigdemont que es Quintorra también está inhabilitada por la justicia cuestión que no vamos a discutir porque es algo que no se puede es inapelable pero es evidente que el señor Sánchez está están montando una mesa de diálogo donde tendrán que dialogar con alguien no van a ponerse a dialogar con los CDR tendrán que hablar con alguien que represente pero de momento debería romper sus relaciones con Quintorra acerca de esa mesa de negociación y en todo caso establecerla con el sustituto que nombre el Parlamento bueno eso sería a lo mejor una decisión pero que en esta mesa muchas veces hemos hablado en su día dijimos en esta mesa que algunas decisiones judiciales luego acaban donde acaban ya hemos visto el recorrido de alguna de ellas en Europa pues cuando acaben ya veremos cómo acaban a ver nuestro jurista Carlos que aquí Abui está tratando de discutir y cogiendo el rábano por las hojas bueno el contartulio el compañero Abui efectivamente bueno pues se queda también con una parte de lo que pudieran ser esos recursos que pudieran o no establecerse y que todavía están por llegar las resoluciones pero lo cierto es que hay una decisión del Tribunal Supremo que es por cierto nuestra más alta instancia a nivel jurídico en España a nivel judicial y hay que respetar las sentencias que llegan del Tribunal Supremo como no podía ser de otra forma lo que viene sorprendiendo es que es curioso porque los sobre todo políticos de Cataluña los que han estado investigados y condenados ahora ya por estos delitos de sedición y malversación claro ellos cuando les llegan unas resoluciones en este caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que son favorables por el tema de la inmunidad y demás pues ahí sí ven que hay una separación de poderes que la justicia funciona que como no puede ser de otra forma bueno pues Europa es quien es el garante de la justicia mientras que España para ellos claro es el estado presor los jueces están manipulados jueces que por cierto se siguen eligiendo en el Consejo General del Poder Judicial por aquella ley de los socialistas del 85 por los propios políticos con lo cual entre todos siguen eligiéndolos y que los nacionalistas ponen su cuota efectivamente pero en España guste o no y como no podía ser de otra forma en un estado de derecho hay separación de poderes y la justicia cuando dictamina y cuando resuelve pues resuelve de forma independiente y el Tribunal Supremo es nuestra más alta instancia a nivel judicial como digo por tanto hay que acatarlo por supuesto respetarla pero además acatarla pues de momento Quimtorra no acata y si no lo acata pues tendrá que ir la policía la guardia civil a detenerle a este señor y bueno pues seguirá cometiendo delitos por desobediencia en este caso a una sentencia del Tribunal Supremo por tanto no hay mucho más recorrido aquí ya bueno en el marco judicial sí sí por supuesto desde luego a mí yo como no soy experto en temas en temas jurídicos bueno los ministros tampoco son expertos en lo suyo pero yo por lo menos lo reconozco y no creo que sea una opinión pero bueno lo que sí voy a dar es una opinión política y es que a mí fundamentalmente me da muchísima pena todo lo que está pasando con el tema catalán me da pena y también me da un poco de vergüenza ajena lo que se está organizando metiéndose tribunales europeos aquí por medio también con asuntos de este tipo entrando es que parece que no se va a acabar nunca esto a mí lo que me da pena es que en Cataluña no se respete la ley no se cumple ni se haga cumplir sí lo que es evidente lo que es evidente Javier es que de acuerdo al marco que esto lo hemos hablado también varias veces aquí y sabes que estoy de acuerdo tenemos un marco legal que es el de la constitución de 1978 y de acuerdo a ese marco es evidente que se han cometido una serie de delitos que han hecho cosas que no se podían hacer podemos estar de acuerdo o no con ese marco pero es el que tenemos ahora mismo y hay que cumplirlo por el prueba que va a saltarte la ley a ver que te pasa y obviamente quien no lo respeta se tiene que atener a las consecuencias con todas las garantías de un proceso justo en España porque es donde vivimos podemos discutir si las sentencias han sido más o menos duras que en mi opinión han sido demasiado duras pero bueno que han cometido ilegalidades está claro y aquí hay un follón judicial al montado que es impresionante porque nos interesa ese follón judicial porque yo entiendo que hay una sentencia del Tribunal Supremo con respecto a los a los que intentaron el intento de excesión que ya ha sido el golpe de estado ¿cómo? el golpe de estado ¿te refieres? que dieron en Cataluña el intento de separación entonces tú intentas separar una parte de España sí, sí, dieron un golpe de estado retorciendo la legalidad querían romper la Unidad Nacional en contra de la ley sí, lo intentaron pero dicho esto Javier yo creo que el intento por parte de algunas instancias políticas de presentar a España como un país no sé como Tintín en el Congo o alguna de estas cosas precisamente porque los jueces tienen una sobreactuación política en España constantemente y luego cuando llega el Tribunal Europeo tira para atrás decisiones que son legítimas del Estado Español lo tira para atrás y da la imagen de que algunas decisiones se toman con precipitación y con demasiada búsqueda de una justicia que luego hemos visto el caso por ejemplo del último caso por ejemplo que está pasando con Puigdemont y con otra gente a nivel europeo que se les sabe luego más tarde el Tribunal Europeo les ha dado la razón y eso no puede suceder constantemente lo cual no significa Aboy no les ha dado la razón les ha permitido tomar su acta de diputado en el Parlamento Europeo bien, bien, bien vale Javier ponlo pero es que dicho así estás adoptando el lenguaje de los separatistas que dicen en España los tribunales europeos dan la razón no, no, no están dando la razón no, no, vale, bien no pueden además hacerlo no pueden entrar en el fondo de una resolución además ya resolvada bien, bien, bien pero hay quien el Tribunal de Justicia Europeo lo dice clarísimamente que no entra en el fondo porque no puede hacerlo además Javier, pero aquí el debate yo no estoy cuestionando el debate de fondo el debate de forma que es el debate jurídico es que hay una gente que si quiere separar de España y constantemente mantiene una posición en la cual nosotros podemos estar de acuerdo o no pero que llega hasta permear a tribunales internacionales es lo que le estaba diciendo estos señores que quieren romper España lo están haciendo saliéndose de la legalidad no, pero no, no la legalidad ya las ha puesto en su sitio es que se salen de la legalidad cometen delitos y entonces la justicia les juzga y les condena bueno, pero aparte de que la justicia pueda condenar los delitos no podemos hacer que el garante de la democracia sea constantemente la justicia porque son tres poderes en última instancia siempre debe serlo Javier yo creo que eso es una con tu permiso termino brevemente es una cuestión que los que además aquí tenemos un experto de derecho tenemos un experto sabes perfectamente que el derecho va unido a una realidad social claro no, no es que es cambiable vale, bien y luego los jueces interpretan no solo están pero con todas las garantías que en España como os digo es un estado garantista pues bueno pues se han defendido y ha habido un proceso con todas las garantías procesales y así el juzgado ya había una sentencia y ya había una condena y eso y están en la cárcel punto pero si es que eso nadie lo pone en duda vale, vale España según está y algunos se han largado se han fugado para evadir el peso de la justicia el debate es que no podemos estar constantemente ahora viene Torra con la situación de Torra mañana será otra situación mañana otra y que los jueces constantemente estén sobreactuando y la culpa y la culpa la tienen los jueces no, no, no es que hay tres poderes ahora déjame un segundito hablar por favor si me lo permite el moderado o el director la democracia se basa en dos cuestiones fundamentales una es la libertad política de sus ciudadanos y otra es el imperio de la ley o sea no hay más en la democracia la libertad política es decir la libertad para votar que está basada entre otras cosas en el sufragio universal el voto directo personal secreto etcétera etcétera y otra cosa es en el cumplimiento estricto de la ley eso es la democracia no es más luego estará la democracia política la democracia social será otra cosa la democracia es eso y en vez de tomar tú tomas la revolución francesa me parece muy bien yo tomo la revolución americana que es la la base la génesis de verdad de la democracia que decía Madison cuando me preguntaban sobre la democracia decía no, no yo lo que quiero es una república de las leyes por lo que me quiero regir es por las leyes no simplemente por la democracia es decir por el voto directo simplemente popular que acaba en oclocracia etcétera etcétera y tenían muchísimo miedo precisamente a esas cuestiones pero es que además aquí no es que la gente haya votado masivamente además cambiar una ley que hasta allí sería otro debate no, no, no aquí tenemos una ley que no ha habido una sola votación que la haya que la haya pervertido que ha habido unos señores que simple y sencillamente han violado una serie de artículos de nuestro código penal además de la constitución ¿no? y ojo que lo preocupante no es que queramos sustituir la política por la judicatura no, no, no aquí lo preocupante es que hay un presidente de gobierno de la generalidad hay otro su predecesor que son dos delincuentes y uno no está juzgado porque se ha fugado pero no por otra cosa su vicepresidente está está inhabilitado y sí, sí y en el trullo bueno, el vicepresidente sí pero el actual presidente está inhabilitado claro los dos últimos presidentes ya son dos delincuentes y el último vicepresidente el anterior no el de ahora está penal está condenado y está en la cárcel o sea, eso es lo preocupante en relación con si tú coges el código penal el 545 comprobarás que de dura no ha sido nada la sentencia o sea, la condena la sentencia si quieres ha sido lo más benévola que ha podido ser lo han cogido con el propio porque es obvio que para considerarlo una sedición y no una rebelión había que darle muchas vueltas y dentro de la sedición te podían haber condenado a 20 años y los han condenado a 13 años por lo tanto no es así la cuestión en relación con lo que tú decías Javier ya dejando claro al menos para mí lo que es el catón es decir qué es la democracia y cómo la democracia de ninguna manera se puede saltar la ley porque tú lo decías antes Hitler se saltó la ley entrando en una democracia Chávez o tú bien se saltó la ley excepto Castro que ya le vino grande hasta para llegar al poder cantidad de dictaduras han empezado precisamente ganando democráticamente unas elecciones y luego pervirtiendo la ley violándola etcétera o sea que cuidado que eso es peligrosísimo precisamente por eso la gran cuestión es lo que decía Álvarez de Toledo ahora mismo o sea el presidente del gobierno no de la generalidad sino de España se encuentra ante la tesitura de que si no actúa de acuerdo a la ley contra el señor Torra se pone como blanco y como objetivo de la propia ley es decir o actúas contra los delincuentes o te convertirás en un delincuente señor Sánchez eso es lo que le han dicho y yo creo que con muy buen criterio y además eso no es una cuestión subjetiva es una cuestión objetiva podremos estar subjetivamente de acuerdo o no en que se tuviera que cambiar yo por supuesto no pero podría alguien decir yo creo que eso hay que cambiarlo mi opinión es que por supuesto que no pero el dato objetivo es que eso hoy constituye un delito y que quien en sus funciones de presidente del gobierno no actúa contra un delito político tan claro y tan flagrante como el que se acaba de cometer se convierte en un delincuente ¿por qué? porque no lo opina nadie lo dice la ley a ver estando de acuerdo en los aspectos básicos y generales que hemos dicho aquí pero yo creo que la democracia la revolución americana era tan grande que hubo que hacer una guerra civil para que los negros fueran personas ¿y qué? por eso mismo digo que era tan importante no, no, no lo señalo solamente como dato para comprobarlo con Marat y los demás que no eran tan tan digamos que mandó a asesinar no sé cuántos a la guillotina dicho esto yo quiero decir que la idea de España que es la que a mí me interesa en este debate bueno tú hablabas de Marat no la idea de no las ideas jurídicas la idea de España es tan grande que no se puede reducir meramente a una a una cuestión meramente jurídica y de interpretación jurídica y de jueces constantemente porque eso hace que las personas que creen en esa idea digan lo que está dicho el compañero antes es que me da mucha pena lo que está pasando porque al final la gente lo que entra es en la pena y no en el fondo del tema y el fondo del tema es otro es un proyecto de convivencia sí pero pero voy la ley o se cumple o no se cumple la ley yo no he cuestionado ya la ley el fondo del tema si lo pretendes llevar a que hay personas que en Cataluña desearían que Cataluña fuera una república independiente eso estaría muy bien como debate político si se transcurriese por los cauces dentro de la legalidad pero como no está siendo así lo judicializan ellos en el momento en que traspasan las líneas de la ley y entran en la ilegalidad lo están judicializando si reducimos todo a este tipo de debates la historia no hubiese avanzado nunca porque precisamente yo entiendo que quienes creen en una idea de convivencia general de España tienen que ser capaces también de dialécticamente combatir políticamente esas ideas y no decir la justicia la constitución la justicia que hay que decirlo pero no solamente eso ¿sabes por qué se ha llegado a eso? no solamente eso porque durante años se han preocupado no se han preocupado de hacer cumplir la ley y el monstruo ha crecido de tal manera que cuando se han dado cuenta que estaba absolutamente fuera de la legalidad han tratado de recurrir a las instancias judiciales y ahora todo parece que sea escandaloso porque durante años no se ha hecho cumplir la ley de Cataluña durante años en Cataluña no se han cumplido sentencias del Supremo y del Constitucional en materia lingüística y el gobierno español ha mirado hacia otro lado y las propias instancias judiciales el Supremo y el Constitucional no se cumplió su sentencia y no han hecho nada como lo han dejado correr ahora es cuando se han ido agarrando a más a más a más estos radicales del separatismo y ahora no hay más remedio que combatirles con la ley y de todas formas Abui donde se debate en el otro plano al que tú te quieres referir pero donde se debería de debatir es en la sede de la soberanía popular que es el Parlamento los tribunales están para como dice Javier corregir bueno pues cuando alguien se salte la ley sea un político o sea un hombre de a pie de civil o de cualquier profesión y a mí sí me gustaría decir una cosa en favor de jueces y magistrados conozco a alguno que otro y están pasándolo mal y llevan pasándolo bastante mal bastante tiempo sobre todo en Cataluña pero también en otras partes de España donde les ha tocado bueno pues hacer su trabajo porque al final lo que hacen los jueces es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por tanto quiero lanzar bueno quiero romper una lanza a favor de ellos porque me consta que lo están pasando mal y al final son funcionarios al servicio de la justicia y lo hacen bueno pues pueden hacerlo un poco mejor un poco mejor hasta el principio de la arena ha tenido que recriminar a la abogacía del estado que trata de enmendar la plana siguiendo instrucciones políticas y eso efectivamente coloca a nuestra judicatura en una situación bastante incómoda si me permite Javier a mí me gustaría hacer una última reflexión sobre esto y es que probablemente estamos teniendo ciertos problemas de inflexibilidad con la constitución del 78 que es muy difícil de cambiarla de reformarla yo no estoy diciendo en qué dirección pero pienso que sería necesario que fuera más fácil de cambiarla la veo demasiado cerrada que hay demasiadas dificultades se exige simplemente una mayoría parlamentaria para cambiarla ya ya mayor simplicidad tú no puedes una mayoría parlamentaria si ni siquiera se piensa en eso no no sin pensarse se está pensando en eso constantemente hay gente que quiere cambiar la constitución para alterar la unidad territorial de España hay gente que la quiere cambiar para acabar con las autonomías hay gente que la quiere cambiar para cambiar la ley de sucesión en el trono en fin cada uno pensar el alma de la constitución si precisa pero cuál es el problema agravada agravada pues ese mecanismo existe existe y está al alcance y se basa estrictamente en una mayoría parlamentaria suficiente pero tiene que haber un debate yo estoy de acuerdo con el compañero de la mesa es que las cosas se llegan cuando hay un debate yo fui los que dije que quería que yo que dije que yo quería que debate hace tiempo yo dije que yo quería que Cristiano se fuera hubo un debate y luego se fue pero no se va a dar la primera de todas lo que estoy diciendo es que no sabía que la salida de Cristiano Ronaldo era obra tuya hombre en esta mesa lo constituyó pero no sabía que habías iniciado tú esa campaña pues que sepas pues que sepas que tienes muchos detractores bueno vale pero bueno volviendo brevemente a este tema yo creo que tenemos que poder situar el debate por supuesto en el plano jurídico pero hay muchos otros planos donde y se puede debatir y se puede vencer no hay cualquier de acuerdo ojalá pudiera volver todo al canal y al debate político del que se salieron a aquellos radicales a los que la justicia no tenía más remedio que condenar se nos acaba el tiempo señores vamos a ir cerrando la encuesta y como saben esta noche les preguntábamos si es razonable que Pedro Sánchez incremente el gasto del nuevo gobierno y a estas horas de la noche nos han contestado que no en un 92% que si en un 8% siguen los teléfonos abiertos por si desean ustedes seguir votando señores nos vamos a muy enfubea muchas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias muy buenas noches Carlos Lacazzi siempre un placer gracias por estar con nosotros gracias Juan Carlos Barba sobre todo por los análisis económicos que nos ha hecho aunque algunos han sido muy discutidos y Lorenzo Abadía también muchas gracias por estar con nosotros buenas noches Javier gracias a todos por acompañarnos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche un auténtico peliculón de aventuras el prisionero de Zenda protagonizado por Stuart Granger por James Mason por Deborah Kerr ya saben consiste en que en un país imaginario un rey que está a punto de ser coronado en vísperas de la coronación es secuestrado por su ambicioso y malévolo hermano la verdad es que los fieles a la corona tratan de ganar tiempo y consiguen que un turista se haga pasar por el rey la verdad es que el parecido es realmente asombroso paran así el golpe mientras tratan de rescatar al auténtico monarca hasta el propio turista participará en la búsqueda con tal éxito que hasta se ganará el corazón de una dama disfruten de la película de las buenas de las de antes y nosotros les reemperamos nuevamente el próximo lunes aquí en los intocables y 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 Gracias por ver el video.